Dito esfera del jean, ella sabe que es una masha anquila Todo día en el jean, ese booty cada vez más belga Ese booty cada vez más belga Yo se lo metí biche, que hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche, yo la busqué la leche Ella quería un polvo y yo comí Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka Quiero Garu Una baby ataku, que me gima como un anime y lo mame en Azubaru Bebecita dime hago, un copay, bebecita de Chumlee Un bobetón, a tu pompa, what is me? Tengo a tres rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bicho y lo siento calonario Tengo a tres rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bicho y lo siento calonario Tengo a tres rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bicho y lo siento calonario Tengo a tres rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bicho y lo siento calonario Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bicho y lo siento calonario Tengo a tres rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Tengo a tres rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Y me clava tu puta y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que seas millonario Yo le meto el bicho y no siento calor I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Castígala, dale lo que despide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre Pa' que viene pa' acá, pa' acá Dan boy reggaeton mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Y trae pura morra acá Fuman por los babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos, pásame un... Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien No puedo, tengo novio, no me enganches por favor Amor, no, 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 no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Mucho en mi sistema Money in my aid Mama making hands real Solo quiero a mi chacalito Quiero saber dónde estás Jugar rico en ti es bonito No puedo seguir si te me vas ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rumba, sí Ella quiere su rumba Rumba, sí Ella quiere su rumba Si es becha que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Pero te hago venir quickly Después de mucking Baby, socking Tú y yo fucking Sin ser nothing Corre cuando estás moti Te trae a tu compli Las dos tan duras Y antes de hacerse la pompi Le di un cana pa' cagadona Cuando corrones los donkies Le dobro Me clava tu puti Los totitos quieren bich Y mi bicho no se asusta Brrr Te coro conmigo pa' que Estas millonario Yo le meto el bicho Y lo siento a los hogarios Te voy a tro de ti Me clava tu puti Y los totitos quieren bicho Y mi bicho no se asusta Brrr Te coro conmigo pa' que Estas millonario Yo le meto el bicho Y lo siento a los hogarios Lo que no pusiste en el foro, dame, ey Los manos en la pared, fuera de control y seguro al revés Get loose, baby, suéltate, te están mirando, toca romper And they tear apart me You left your diary at my house And I read those pages, you really love me, baby Tengo cuatro rutas y me clavas tu puta y los totitos quieren bitch y mi bicho no se asusta Brrr, me coro conmigo pa' que estés millonario Obviamente el bichiro siente calor, barrio Hey, please recognize, I'm trying, baby I'm doing what, 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 what Send me out there, what, 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 what You see me doing my dad, 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 dad Un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca de diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Oh, 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 oh Ay, si, alerta, dentre Dentre del party son mujer preciso no mi papaja Y que pienso siempre habla mal de mí ¡Uha! Tanto tiempo a mi Yeah, you look, look, look into me like I'm some sweet escape Obvious that you want me, but I said I would want myself Let me please don't leave me alone After you can tell, just know me, yeah, yeah